Estoy contento porque esta semana vamos a tener a las mujeres, ahora sí que tres mujeres, tres, que conforman la terna en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para una de ellas habrá de llegar a la rectoría y esto bueno pues es algo sumamente interesante, hoy y fue un asunto de como fuimos localizándolas, como fuimos entrevistándolas a lo largo digamos del periodo previo, toca la visita a la doctora Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad. Primero, muchas gracias antes que nada por estar aquí con nosotros y ahora sí ya en una forma en la recta final de esta etapa. Así es que ahora pues les agradezco mucho a tu audiencia y a ti personalmente que me hayan invitado, efectivamente ya el día martes de la semana pasada ya el consejo universitario ya autorizó la terna. Bueno, viviste un momento crítico durante la etapa previa a la conformación de esta terna, se arregló, hubo diálogo y me refiero a un señalamiento que te hizo el sindicato de trabajadores académicos. Mira, yo siempre he sido una persona muy institucional, siempre he estado en espacios de toma de decisiones y como tal pues yo respeto mucho la investidura del titular del sindicato académico, del sindicato administrativo, pues de todos los titulares de las unidades académicas y siempre me ha gustado ser una persona de principios éticos, esa situación que tristemente se aconteció, yo creo que permitió que la universidad volteara a ver a una mujer con firmeza, una mujer en la cual tiene una vocación de servicio por más de 35 años en la universidad. Y esta parte pues yo siempre he dicho y me he puesto a disposición para dialogar, para platicar, para construir, porque pues yo soy una persona que salí también de ese sindicato, he sido seccional de una preparatoria en Puente de Isla y como tal pues podemos disentir en algunos temas, pero siempre, siempre encontramos el trato y sobre todo llegamos a un punto en el cual podemos nosotros llegar a acuerdos. Tengo entendido ya ese momento de emplazamiento, los sindicatos, no sé si ambos ya están en esa etapa y quien llegue tendrá que entrar a la negociación. Los sindicatos han seis años, ha estado al frente de las negociaciones, mucho, muy importante este diálogo que se tienen con ambos sindicatos, ahorita ya están los emplazamientos a huelga, ya están ingresados en conciliación y arbitraje y tocaría ahorita que entregaran, hay dos tipos de revisión, el sindicato administrativo tiene revisión salarial y contractual y el sindicato académico el salarial. Entonces de esta manera pues ellos tendrán que manejar en una comisión que cada quien maneja de manera bilateral y viendo las coincidencias de tal manera que pues se puedan construir los acuerdos necesarios para llegar a buen puerto y que no haya un estallamiento de huelga. Le correspondió a usted este tipo de negociaciones a lo largo de toda esta rectoría. ¿Cómo se vieron? Háganos un poco de historia. Sí, mira, este, nosotros como recibimos una, una, este, universidad, pues mucho, muy, este, eh, eh, lastimada económicamente, ¿no? Porque tenemos este problema estructural económicamente hablando, este, lo que, lo que hicimos fue mesas de trabajo, trabajamos fuertemente con ambos sindicatos y como lo he dicho en esta, en esta mesa, en el 2019, el sindicato académico tuvo la, la gran, este, eh, disposición de, de, de no recibir el 3.5 de aumento en ese entonces y que te replica no únicamente en el aumento, sino también en las prestaciones. Entonces todo ello fue una situación de sensibilidad que tuvieron todos los académicos, liderados por supuesto por el psicólogo Mario Cortés y que, este, tuvieron a bien hacer esta, esta, esta parte tan importante para darle viabilidad financiera a la universidad. Hicieron lo propio, también el sindicato administrativo hizo lo propio, este, en, 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 no darles, este, algunos, por ejemplo, algunos uniformes, algunos materiales de, este, que utilizaban ellos, porque pues se vino, este, la pandemia, hubo varias situaciones que, que, que se trabajaron virtualmente y permitió también llegar a acuerdos, este, bilaterales. Aquí de lo, lo que se trata es que, este, ganen las partes y que, pues, no se interrumpa todo este proceso de clases, este, para nuestros estudiantes y por supuesto todo el trabajo académico y administrativo. Este, recientemente hubo un incremento muy importante para el presupuesto de la universidad que aplicará a partir del 24, ¿no? A partir del 24, sí, ahorita, por ejemplo, este, muchas personas decían, ¿y qué va a pasar, no? Ahorita ya están garantizadas nuestras catorcenas, ya el señor rector ya tiene todo ese planteamiento. Hablando de culminación del año. Hablando de culminación del año, queda pendiente lo que es, este, 250 millones para, para los aguinaldos, que es ahorita lo que, lo que se está, este, trabajando y, y que en el 2014, este, se tendrá que, que trabajar fuertemente también con un plan de austeridad. Finalmente, el 3.5 que, que tuvieron a bien otorgar el Congreso y el Ejecutivo, este, va a ayudar, porque todo, todo suma, todo ayuda. Tenemos ahí, por ejemplo, este, se compone el 62% de fondo federal y el 38% del estatal. Lo que se quiere es que, es llegar al 50-50 para que podamos nosotros, pues, caminar y tener, este, finanzas sanas. La famosa aportación municipal para la Universidad del Estado, ¿está vigente o ya desapareció? Ya desapareció, ya eso, ya, 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 sí, ya, 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 ya no está. Sin embargo, por ejemplo, pues, te puedo decir que yo lo que, lo que propongo es que, pues, en algunas ocasiones, los municipios donde tenemos presencia, pues, trabajamos fuertemente con, con los cabildos. Siempre hay un intercambio. Sí, por ejemplo, infraestructura educativa, el ramo 33 que se maneja, pues, en algunas ocasiones se aportan, ¿no? A las unidades académicas, han ayudado mucho en esa parte, los presidentes municipales, ha habido encuentros, ¿no? Con la administración central y hacemos convenios de colaboración. Bien, en este momento, en donde a final de mes tendrá que sesionar ya la junta de gobierno de la universidad, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes hacia los que votan? Son trescientas y tantas personas. Sí, son casi más de ciento cincuenta y personas y ciento cincuenta y dos personas. Es muy dinámico porque entran y y salen todavía, este, probablemente algunos, este, consejeros, este, se muevan porque tienen un periodo, los alumnos tienen año y medio, los profesores tienen dos. O sea, todavía puede haber cambios en este. Sí, es que entran y salen en cada, en cada, este, sesión de consejo. Y, y, pues, votan un docente de cada unidad académica con su director y su alumno. Ahorita hacen falta, probablemente, algunos alumnos que son los que más, este, movimiento hay. Vota el presidente, que es el doctor Gustavo Urquiza, y y vota la Federación de Estudiantes, en este caso, este, César Mejía tiene, es él como titular y tiene también un consejero por parte de la federación. El titular del del CITA-GUEM con un consejero, una consejera en este caso, y el titular este del CITA-GUEM, que es el administrativo, con su, con su consejera. Bien, y sumar ciento cincuenta y tanto. Sí, sí, sí. La labor de ustedes es esta. Sí, la labor, la labor es, 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 es informar, dar a conocer, en este caso, los, los planes de trabajo, ya tenemos el jueves y viernes, vamos a presentar ya los, los planes, que ya los tienen, este, ya los subimos a, a, a la red, y, y, pues, ahí es donde se va, se va a, a dialogar, ¿no? A platicar con, con los consejeros. Posteriormente, el martes, este, tenemos reunión con la asamblea, ahí es con la asamblea del, del sindicato administrativo, ya nos hizo, este, la invitación. Estaremos ahorita, pues, viendo, este, al sindicato académico para ver cuándo se, se va a dar ese, ese encuentro con el, el Consejo General de Representantes, y a su vez, también con el Frente Concejal de los Salud. Es un ejercicio democrático difícil, lento, y muy complicado, según lo veo. Sí, pero es muy ordenado, es muy ordenado, y, y aquí, pues, se trata de escuchar todas las voces, independientemente de que nosotros traemos agendas, este, en el cual, pues, escuchamos también a, a toda la base, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, es un voto, este, indirecto que se da por medio del Honorable Consejo Universitario, pero ellos tienen que escuchar también a, a la base, ¿sí? A la cual están representando en ese momento. Normalmente, doctora, estábamos acostumbrados a que cuando había procesos en donde se establecían ternas, decían, es que hay que cumplir con la cuota de género, y la cuota de género era colocar el nombre de una mujer, y muchos decían, bueno, ya se le metió, no va a ser la triunfadora, pero ya se cumplió, ya cumplimos con el protocolo, y ahora esperábamos que la cuota de género, pues, se cumpliera con la presencia de un hombre. Así es. ¿Cuál equidad? Pues ahí fue la Junta de Gobierno que hizo el análisis respectivo, este, precisamente por eso, este, cuando se dio a conocer la terna al Consejo Universitario, hubo un receso, ¿no? Donde cual. Sí hubo ahí. Este, pues estuvieron poniéndose de acuerdo, ¿no? O sea, el, 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 el ponerse de acuerdo los colegios, este, los sindicatos, el presidente del, del Consejo Universitario, es porque nuestra universidad ha tenido, por el liderazgo del doctor Urquiza, llegar a, a acuerdos en donde haya unidad. Para nosotros es muy importante, y para su servidora principalmente, que se construya la unidad, porque pues ahorita no podemos estar nosotros, este, pues dándonos el lujo de, de, de aplazar más también esta situación, porque se viene precisamente la agenda, es muy dinámica la universidad, la agenda de, de atender este, este, los salarios, el aguinaldo, de hacer un buen cierre, la cuenta pública, todo, todo converso en el mes de, en el mes de diciembre, y también pues este, finalmente de lo que se trata es que, este, pues ir caminando, ¿no? Yo creo que las, la, la terna que se constituyó por, por tres universitarias, este, en las cuales, este, yo tengo un reconocimiento pleno con, con, con la doctora Lorena, con la doctora David, y somos colegas, somos compañeras, somos amigas, y, y yo creo que estamos haciendo historia desde ese momento. Bien, las, hay varias universidades privadas, cuyo planteamiento de éxito está basado en programas a treinta, treinta y cinco años, ¿cómo funciona la universidad pública, en especial autónoma del estado? De igual manera, tenemos la agenda veinte y treinta, que tenemos nosotros también, este, que ir, este, manejando, tanto a nivel licenciatura, como posgrado, si es un trabajo que es que, que estamos nosotros anclando, precisamente para que haya sustentabilidad, para que todo este proceso que nosotros vayamos realizando, tanto en investigación, en emprendedurismo, pues pueda salir, pueda salir adelante, ¿no? Tenemos que, que trabajar fuertemente. Estos esquemas de, de certificación o de control que ustedes mismos han creado, ¿no? Una parte es la, la gubernamental, y otra, por ejemplo, la de las asociaciones, ¿no? La ANUIES, la de universidades públicas y privadas, ¿sigue funcionando? Sí, la ANUIES, pues es, ahí convergen, pues todos los rectores, todas las universidades, y hay sesiones, hay sesiones, este, periódicas, en donde, pues llegan acuerdos, precisamente para, pues, para avanzar, para avanzar, también está por sectores, nosotros pertenecemos a la zona centro-sur, en el cual también hay, este, el señor rector, el doctor Gustavo, pues tiene la, la presidencia, y bueno, este, ahí también hay reuniones muy importantes, en, en el cual, pues, la universidad tiene que, que, que caminar conjuntamente con, con toda el área, este, circunvecina, ¿no? Con Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, y Ciudad de México. Entonces, este, pues, sí hay toma de decisiones, así como la CONTU, que congrega a todas las, los sindicatos, y que también ahorita, pues, puedo decirte que la CONTU está trabajando fuertemente, también han, han, han estado, este, teniendo reuniones en, en la de Jesui, con la doctora Carmen Rodríguez, que, que es la segunda a bordo de, del doctor Concheiro, y que, y que, pues, se quiere caminar, ¿no? Para que también haya mejores salarios, yo creo que también eso es importante, que, que las universidades públicas estén bien remuneradas. Y Fabiola Velasco. Álvarez, Álvarez. Es la, es la rectora, ¿qué sería, Álvarez Velasco, qué sería, digamos, lo que dentro de seis años usted entregará? Una universidad fortalecida, una universidad con indicadores, este, de calidad, en donde verdaderamente hay emprendedurismo, una investigación fortalecida, porque, pues, lamentablemente, ahorita con la pandemia, este, hubo, hubo limitantes, más, sin embargo, salieron adelante, este, en la investigación. Yo quiero que exista también, por parte de, 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 un perfil de egreso, que tenga, eh, un alto porcentaje. Eso es muy importante para que se inserten laboralmente nuestros estudiantes, tanto a nivel medio superior como superior, tenemos carreras bivalentes desde nivel medio, si no tienen oportunidad de seguir estudiando a nivel licenciatura, que se inserten laboralmente a la sociedad, o, y en su caso, pues, los de, los de licenciatura y los de posgrado. Es muy importante, es muy importante esa parte, y yo ya lo mencionaba en esta, en esta mesa, que verdaderamente, este, también sean parte de la solución de los problemas sociales y que se queden en el Estado. A ver, que se queden en el Estado. ¿Qué porcentaje se tiene registrado de titulación y de deserción? De deserción tenemos casi el veinticinco por ciento. ¿Exacto o está en los estándares normales? Pues sí, están los estándares normales en el sentido de que después de la pandemia mucha gente se quedó sin nada y, y además, este, económicamente hablando y también en una situación emocional muy, muy difícil, además de que, pues, perdieron, este, muchos a sus padres, ¿no? Y, y, y el hecho de, aunque no cobremos colegiaturas, sí vemos, este, alumnos, este, que, que hay que estar, este, becándolos, que hay que estar, este, acompañándolos, porque no tienen ni siquiera para, para sus alimentos, ¿no? Y en titulación, doctora. Y en titulación, sí, hemos, alcanzamos, este, a titular ahorita, es un pro, un proyecto que, que nosotros, este, iniciamos en la Secretaría General, por indicaciones del rector, ya, ya titulamos más de, de, de setecientas personas. ¿Y por qué? Porque ahora ya se… ¿El porcentaje de quienes concluyen y se titulan? Yo creo que, que, este, en nivel medio superior, sí, sí alcanzamos, este, casi el noventa por ciento, porque también, este, quiero decirles que, pues, también se, se emiten títulos y, también, este, en licenciatura, es muy, este, dinámico, es muy dinámico porque, pues, depende ahí, este, salen, por ejemplo, en el mes de, de, de junio y ahí, si, si, si van a hacer tesis o, 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 o hay, este, titulación por medio, inmediatamente se, se da al siguiente mes. Te puedo decir que es muy dinámico, pero títulos, sí, tenemos, este, aproximadamente, el cincuenta por ciento va, va avanzando. Va avanzando. Sí, va avanzando. ¿Cuántas opciones de titulación tiene la, la universidad? Solamente tesis y promedio. No, no, tesis, hay también por, por, este, por etapas, que les llaman, este, en los laboratorios, este, tenemos, este, por promedio, sí, y, 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 bueno, y principalmente esas son las tres, las tres que se manejan, por tesis, por etapas y por promedio. Bien, o sea, sigue siendo un sistema. Sí. Tanto cuanto rígido. Sí. De la universidad autónoma. Sí. Y esto, usted lo ve novedoso o. No, yo creo que aquí, aquí, aquí lo que tenemos que hacer es que ir, ir, este, la agenda legislativa que traigo es, es dinamizarla, darles, o sea, los, los reglamentos no, deben de ser flexibles, no son para ponerles, obviamente, a los alumnos, este, una. Un regalo, no. No. Pero sí. Pero sí, alternativas. Alternativas que permitan también, este, que los alumnos investiguen, eso es importante, que, que, que no dejen de investigar. Pues, doctora, ¿está usted a un paso? Pues, sí, estamos, estamos, este, yo la verdad me siento con, con un espíritu impregnado, en verdad, con mucha determinación, me siento contenta, porque todas las propuestas que hemos estado, este, manejando, son viables, son reales, este, tampoco, ninguno va a llegar con la varita mágica a decir, pues, vamos a cambiar a, 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 de la noche a la mañana, pero sí lo podemos hacer gradual. Esto va a ser gradual, este, soy una persona que, que verdaderamente tiene un liderazgo que ha construido a lo largo de 35 años, en donde soy empática a través del diálogo, a través de escucharlos cara a cara, a través de que podamos ser asertivos en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Con una cultura de paz, con una perspectiva de género. Si usted me da la oportunidad, todos los, los, los consejeros universitarios y, por supuesto, toda la comunidad universitaria, lo haremos de, de la mano, ¿no? Siempre, este, con, con conocimiento, con, con equidad y, y con perspectiva de género. Dos últimos cuestionamientos que le pido, me conteste, un mensaje que le diga usted a sus dos contrincantes. Pues yo, este, deseo, este, que sea una, una, una contienda de altura, sin denostación, yo las conozco a las dos, este, doctoras, este, por lo regular cuando se dan este tipo de, de, de situaciones, luego hay fuego amigo, ¿no? Como vulgarmente se dice, pero yo deseo en verdad que podamos construir acuerdos con, con las dos, porque esto no es un proyecto individual, es un proyecto institucional, en donde debemos nosotros pensar que nuestra máxima casa de estudios tiene que seguir avanzando, tiene que seguir con estos estándares de calidad y sobre todo tenemos nosotros que darle certidumbre a toda la comunidad universitaria. Bien, y la siguiente es, de lograr ser rectora, invitaría hoy a las dos doctoras y lo contrario, de no lograrlo, ¿cuál es su destino? ¿Se queda usted en la universidad? Pues de, de, de lograrlo, sí, yo, yo he trabajado con las dos, la verdad he tenido la gran oportunidad de trabajar con ellas en, en diversos ámbitos como directoras, en comisiones, este, y pues algo que nos une mucho es la amistad, la amistad, sí, ahora nos, nos encontramos en este camino a las tres, en este momento, pero, este, yo creo que sí podemos, este, construir, construir. Y bueno, la segunda parte no la quiero, no la pienso, la verdad no, no la tengo yo visualizada, yo siempre he sido proactiva en ese sentido, este, hasta donde, este, mi, mi, mi fuerza física y mi, mi fuerza mental alcanza, o sea, yo, yo tengo 35 años, yo me podría jubilar sin ningún problema, pero yo lo que deseo es, es, es seguir adelante, es seguir adelante en beneficio de nuestra máxima casa de estudios y, y la verdad, este, con un profundo y respeto, agradecimiento a la comunidad universitaria, como siempre me he conducido. Doctora, gracias por acudir a esta convocatoria. Pues muchas gracias, gracias, en verdad te agradezco mucho esta, este, esta colaboración que hay, ¿no? Porque están ustedes pendientes de lo que hace nuestra máxima casa de estudios y es muy importante que todo Morelos, ¿no? Sepa que se está llevando a cabo este proceso y que, bueno, pues estaremos, este, desde la trinchera que nos corresponda. Y muchas gracias y buen, buen inicio de semana para todos. Este es su casa. Gracias. Ella es la doctora Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado, hoy con licencia, lo presume, sin goce de suelto. Y ella forma parte de la terna hacia la rectoría. Radia.